Hola naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. Y bueno, les quiero compartir este tapete que compré en Parisina. Lo venden por metros, hay de diferentes colores, pero me encantó este rosa. Ya le traía muchas ganas a este tapetito que se me hace acolchonadito. Lo quiero como para empezar a hacer ejercicio en casa. Ya yo quería uno así para, de los que venden para yoga, pero me salía muy caro. Entonces opté por este y está suavecito, está acolchonadito, o sea, 60 pesos el metro. Pues súper padre, la verdad, muy muy a gusto. Y ya estando ahí en Parisina, me compré tres diferentes telas, ahorita se las comparto. Y compré estos hilos, que son para los cojines que quiero hacer. Y los escogí los más, más, más parecidos a las telas que elegí. Como este, que me encantó. Es una tela tan suavecita, la verdad, no me acuerdo el nombre, para que les miento. Pero tan suavecita, que ya estaba haciendo, ya me di la tela. Y de este me van a salir tres cojines. Y pues yo feliz, yo feliz. Aparte que esta tela está súper suave y muy muy bonita. Yo tenía ganas de este tipo. Y este también lo quiero para cojines. No sé, la verdad, este no me di bien cuántos me vayan a salir. Pero los que me salgan, pues perfecto. Y este otro, se me hizo muy, muy padre. Así como un cojín muy romántico, muy de niña, muy de bebé. A mí me gusta mucho este, esta, este, ¿cómo se puede decir? Este diseño, bolita, los cuadrados. Y este me encantó por el tipo de tela. Súper suave, súper rico. Y bueno, pues esto fue lo que compramos en Parisina. La verdad, ya tengo bastante material para entretenerme, desestresarme. La verdad, es muy padre cuando vas terminando un cojín. De hecho, creo que no les he compartido un cojín que realicé a mi nieto Eben. De una de las camisas de su papá. Que en paz descanse. Y la verdad, quedó muy padre. Si tengo todavía la foto, se los comparto. De hecho, aquí todavía tengo lo que me quedó de esa camisa. Aquí está. Y quiero hacer otro, otro cojín que me va a salir más chiquito. Ahí está. Pero no importa. Lo importante a todo esto es no desperdiciar todo lo que te va, lo que te va quedando. Porque puedes hacer hasta una, una bolsa de puros, este, cuadritos de diferentes tipos de tela. Bueno, naturalitos, ya les comparto esto, que la verdad me encanta y estoy feliz porque por fin pude comprar mi tapete y empezar a hacer ejercicio en casa. Que no soy la experta, pero moverse es lo más importante. Y bueno, les dejo fotito del cojín que le realicé a mi nieto con una de las camisas de su papá, que me lo pidió mucho. Y bueno, pues por hoy ha sido todo. Por favor, cuídenseme mucho. Recuerden que en casita siempre nos están esperando.